¡Aquí estás! ¡Oh, blando en mí, te adoraré, te adoraré! ¡Aquí estás! ¡Te veo mover, te adoraré, te adoraré! ¡Aquí estás! ¡Oh, blando en mí, te adoraré, te adoraré! ¡Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú! ¡Aquí estás! ¡Tocando mi ser, te adoraré, te adoraré! ¡Aquí estás! ¡Santo mi ser, te adoraré, te adoraré! ¡Aquí estás! ¡Dios transformador, te adoraré, te adoraré! ¡Aquí estás! ¡Dios transformador, te adoraré! ¡Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú El acoso abres camino Desprovesas Luz que te llegas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Y al acoso abres camino Desprovesas Luz que te llegas Mi Dios Así eres tú Y al acoso abres camino Desprovesas Luz que te llegas Mi Dios Así eres tú Y al acoso abres camino Desprovesas Luz que te llegas Y al acoso abres camino Y al acoso abres camino Si lo siento Tú siempre estás trabajando Tú siempre estás, siempre trabajando Si lo veo, tú estás trabajando Si lo siento, tú estás trabajando Tú siempre estás, siempre trabajando Si lo veo, tú estás trabajando Si lo siento, tú estás trabajando Tú siempre estás, siempre trabajando Tú siempre estás, siempre trabajando Y al acoso abres camino 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 Y al acoso abres camino